Hola gente Esperad que me ponga aquí una silla Porque no voy a estar así de cunclillas Que me va a dar algo en las piernas Estoy eh Que tal Me da toque la almohada para la puerta Que no es nuestra habitación pero bueno O sea en plan aquí ahora mismo no está nadie Ha estado gente Pero ahora mismo no hay nadie Por eso estoy aquí si no no entraría Muy buenas chicos que tal como estáis Bienvenidos a otro vídeo nuevo por aquí sábado Por el canal No, domingo, hoy es domingo El día de hoy es un día de partido Es un día que creo que os puede interesar Venir conmigo y ver que hago Que hacemos En general Un día de este estilo Hoy Sergio juega a las 8 de la tarde Aquí en Londres en su estadio Y voy a ir a verle por supuesto Como siempre que puedo pues voy En plan cuando juega aquí en su estadio en Londres Y estoy aquí presente pues siempre voy a verle Y hoy no va a ser menos Así que nada No sé con Raquel juega De verdad Pero luego lo vemos Luego lo vemos y nos informamos Vale No he empezado este día desde la mañana Porque si no creo que se hacía demasiado cansino En plan Muy largo Así que nada Voy a comer Vamos a preparar la comida juntos No voy casi maquillada Bueno de hecho yo creo que se me notan las ojeras Que flipas pero bueno Y tengo unas ganas luego de arreglarme Increíble Bueno como os estaba comentando En el día de hoy voy a hacer una comida Ahí estamos Exximadamente elaborada Y súper rica la verdad Mirad Pollo Y ya está Pollo con Una cosa que hay aquí Súper rica Bueno y que también hay en España Por supuesto No sé por qué digo aquí Es ajo en polvo Pero es que la primera vez que lo probé Fue aquí Y Que maravilla Se me abrió un mundo de luz y color Una comida sana Que ahora estoy dando deporte No sé qué No es broma Hice el otro día Pero estoy con la mojeta Si yo no quiero hacer más Sal Me agito en polvo Que cada vez me queda menos Telo Es cantidad de puñas Por desgracia Este no es un vídeo de cocina Así que no me puedo enrollar Dos horas Para hacer un pollo Así que lo voy a hacer rapidito Como Y me subo arriba A arreglar Soy consciente De que parece una comida Como Súper mega básica Bueno que lo es Pero os doy mi palabra De que está muy buena O sea Wow A la primera Mmm Que rica Buah Maravilloso Te lo juro Aquí en Londres No sé por qué Pero tengo como la Manía O La rutina Mejor dicho De mientras como Ponerme siempre vídeos De arena grande De Rihanna Bueno de normal Siempre después de comer Pues me tomo un poquito En el sillón A reposar la comida Y a ver un poquito más De Youtube y tal Pero bueno Hoy como me tengo que ir Sobre las 6 Más o menos 6 y media Pues voy a aprovechar A editar este mismo vídeo Todos los clips Que llevo grabados Por desgracia Ya se está yendo la luz Son ahora mismo Es que es muy fuerte Porque son ahora mismo Las 4 de la tarde Y ya se está yendo la luz O sea Ya es prácticamente de noche O sea Queda de luz A lo mejor Como una media hora Que mal Bueno el caso Me voy a ir a duchar Vale Ya tengo el pelo limpio De ayer que me lo lavé Así que no me lo voy a lavar Para los partidos Es un poco Dependiendo del mood Que tenga En plan A veces me gusta ir Súper arreglada Y otras veces Es como Vaqueros Jordans Y una chaqueta guay Y ya está Y un bolso Que he visto mucho Y ya está Sabéis Pero hoy me apetece Arreglarme Me apetece ir Guapetona Por cierto Vamos a hablar Un poquito Vale De mis zapatillas Lo maravillosas Que son Que ganas de quitarme ya Estos pelos Y esta punta De verdad Bueno Bueno como veis Me acabo de Tener transportar A este baño Que ya sabéis Que aquí siempre Me hago yo Mi make up Y me peino Porque Bueno me peino no Porque es que aquí en Londres Dato curioso De las casas luminenses Es que En los baños Nunca hay enchufes O sea Siempre me tengo que Planchar el pelo Fuera En plan en la habitación Sabéis Nunca dentro del baño Porque no hay enchufes Es muy raro La verdad Bueno tengo que reconocer Y no pasa nada Por reconocerlo Que vuelvo a tener la cara Bastante Fastidadilla La verdad Estoy un poco Preocupadilla Y bueno Estoy probando productos nuevos Que la verdad Es que poco a poco Veo la evolución De las marcas Granos y demás Ya os diré Como me van Porque llevo probándolos Un poquito de tiempo solo Luego En cuanto me salgo De la ducha Lo que hago Es ponerme cremita Se me ha olvidado Ponérmela La verdad Así que voy a ello Os prometo que Yo no soy persona En plan Obvio Salir de la ducha Y no ponerme crema O sea Es que no pude Bueno Como siempre Ya sabéis que Me tengo que tratar bien Los labios ¿Vale? Así que Pues lo hago Luego paso número 2 Me pongo mi serum Antimarquitas Luego como siempre Mi cremita Como siempre Vaso de maquillaje Luego paso número 2 Mi corrector Y ahora Me voy a hacer Las cejitas Siguiente paso Broncearme Nunca es suficiente Así que Le damos con la brocha Bien Taca 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 Y Para Adelante No se nota nada Bueno Ahora Me voy a poner A elegir la ropa Lo cual Me suele llevar Bastante tiempo Porque no tengo Ni idea De lo que me voy a poner Ya tengo el outfit Me encanta Ahora os lo enseño mejor Voy a cerrar por aquí Bueno Ahora recojo todo ¿Vale? No os preocupéis No se altera mi gente Me he puesto Estas mallitas negras Primera vez que las veis Este top Que es muy guay Es un body En verdad Que queda súper guay Parece un mono Pero no Es un body Y por detrás Están aquí así Bueno ya como veis Es súper de noche Híper de noche De hecho Y nada Voy a cogerme el bolsito A calzarme Ponerme el abrigo Y nada Eso Que nos vamos de para allá ¡Gracias! 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 Pero van tres, dos Estoy agobiadita Uy, hola Aquí nadie me entiende así que no pasa nada Estoy bravo, estoy bravo Y nada, eso Os voy a enseñar un poquito de dónde estamos ¿Vale? Que creo que os puede empezar Y eso Voy para allá, ¿veis? No me entienden Es maravilloso Segundo tiempo Miedo me da Me estoy pasando muy mal Así que os lo he dicho Creo que sí, os lo he dicho antes Entonces todos van Me han sacado rojo a uno Por eso se ponen así Me ha salido un momento Para enseñaros un poco El estadio Nada, un poquitín solo Me va a salir cinco segundos Ojalá que no marque nadie Si hay que marcar a alguien Por favor que sea El nuestro Mirad qué bonito es el estadio Aprovecho para seguir ahora Porque no hay nadie Entonces es muchísimo mejor Espero que no me digan nada Adiós, cara No sé cómo subir Espera Fuck Fuck, 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 fuck He tenido que recular Nada, lo dejamos Misión fallida, gente A ver si os puedo enseñar un poquito El estadio desde ahí Bueno, nada Os quería enseñar la parte de abajo Que está súper guay La verdad es que siempre me cuesta un montón Entrar al estadio Pero un montón Tengo que molestar a mucha gente Entonces por eso tampoco me quiero mover mucho ¿Sabéis? Así que nada En las pantallitas veo que sigue todo igual Que no ha pasado nada Menos mal Así que voy para adentro otra vez Que es que si no Nos podía enseñar esto Porque luego es que se llena de gente Y es imposible enseñarlo Uf, están gritando Están gritando Están gritando ¿Cuál era nuestra habitación? Dos Vale, lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Vengo Yo estoy aquí Vamos para allá Que se abre la puerta Vamos para allá A ver qué ha pasado Madre mía Madre mía A ver No, está todo bien Aquí lo puedo ver Vale, Susi Que me ha pasado una cosa Acaban de echar al portero del otro equipo Me acaban de decir Me estoy flipando ¿Y ahora quién se pone? Sí, yo No, no, no hay portero Es imposible Es imposible Álvaro, es imposible Me dicen No, no hay portero Que se ha colado una persona Miradla ahí No me lo creo No me lo creo Pero No te crees Las cosas que se van pasando en el partido No pasan nunca O sea Se acaba de meter una persona En mitad del campo Han echado el portero del otro equipo Estoy quedando flipada Van por el minuto 90 Au, cinco minutos Cinco minutos extra Tres dos Tres dos Tres dos Tres dos Minuto 90, chicos No lo veis Que agobio De verdad Quiero que acabe ya Esos minutos son los peores Se ha quedado marcado Otra vez que creías que había marcado Pero no Otra vez No pasaría como cuatro veces Ganamos 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 Bueno gente He llegado a casa Como veis Estoy en casa Y nada Eso Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que os lo habéis pasado muy bien Y poco más La verdad Nos vemos cada semana por aquí Así que os mando un beso enorme No sé si lo he dicho Pero hemos ganado Yo creo que sí que lo he dicho Pero por si acaso ¿Cuándo también o qué? Hemos ganado Somos un equipo todos Así que eso Os mando un besito chicos Hasta la semana que viene Idiota